¿De qué va la historia? De nuestros últimos cinco años. ¿Qué es lo que le sucedió a su marido? Un accidente. Frederick se despertó ciego. El que necesito es un papel verde. Es una hoja verde. Huele a queso, bufón. Ah, no, es que a la señora le huele la boca. No, pero ¿qué dices? Que sí, no le huele a rosas, más bien a queso. En cualquier caso no ha perdido el apetito. Está obsesionado con la comida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo quiero. ¿Qué es? ¿Qué es? Son unos malditos. En el libro habla de sus amigos. ¿Lo han leído ya ellos? No, no, pero les gustará. Espero que se reconozcan. No me acordaba de esto. Es cierto, ahí estamos con ella. Un libro, sí. Estoy, estoy soñando. Mira, lee esto, ya verás. ¿Soy sofocante? Yo qué sé. ¿No lo sabes, Fabrice? Llevamos 20 años viviendo juntos. Si no tienes una pequeña idea. Si mi libro ha herido los sentimientos de alguien, lo siento. Lo que os quería decir es que sin vosotros... Te quiero. Sin los niños, nunca lo habríamos conseguido. Fíjate bien, está nadando. Está ciego, no manco. Ya lo hago yo, ¿eh? Lo hago yo. Ya, ya, ya. Venga, que te aviso. ¿Ahora? Ya te he dicho que te aviso. Está bien, Yannou, cuando quieras. ¡Ahora! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¿Y por qué te hice eso? ¡Somos unos capullos! Gracias por ver el video.